La cuarta categoría es Au Pair. La nanny au pair son mujeres jóvenes entre 18 y 28 años que vienen a trabajar aquí por medio de una agencia. La agencia las trae con un contrato con una visa de trabajo por un año. Ellas pueden venir de cualquier parte del mundo. Son nanis jóvenes, viven con la familia. Ellas trabajan con muchos niños. La familia le puede dar bastantes niños. Y son nanis que trabajan muchas, muchas, muchas horas a la semana dentro de la casa y con los niños. Y son nanis que les pagan muy poco dinero. Ellas reciben un salario semanal que muchas consideramos, todas consideramos que es un salario muy demasiado bajo. Estas mujeres, estas nanis jóvenes son una parte muy importante de nuestra comunidad de nanis latinas porque las conocemos bien, nos hacemos amigas. Estamos en el parque con ellas, en las bibliotecas con ellas y convivimos bastante. Estamos en el parque más importante. ¡Gracias!